Hola, hola mis colochitos y colochitas Bienvenidos aquí a un nuevo video Esperando se encuentre muy bien Y pues también Esperando que les guste este video Y pues miren aquí estamos En el río Mi gente, miren Aquí está Miren mi mami Me quiere Descolumnar No fue mi querido marido Así es mis colchones Mis pelos parados Mis peloncitos pues Esperando que ustedes se encuentren bien En este nuevo día que Dios nos ha regalado Y pues para que lo vean Aquí ustedes pues aquí En el río, que vamos a hacer Ahora y que les vamos a contar muchas cosas De lo que nos han pasado ahora en este día Muchos sucesos, porque ahora a mi Me pasó un suceso muy grande Y que la Andrea dice que soy Napa Así, miren mi gente A mi me picó una vista extranjera Dice a mi mami que le va a caer la pierna A mi aquí, miren me picó Ahí ando hinchadito Sí, oí el grito Ahí está, quiero ver No tendrá ahí el chusito El chusito, quiero ver Yo creo que es Basurita Yo como tengo esta No, yo por Andar intentando Andar en la moto Miren mi gente Yo no sé cómo Es que me Me quemé No sé cómo Pero es que aquí el dedo me quedó así Miren Qué buena a ti Ojalá y no me quede así de feo Uy, mami No, no, no Miren, les digo yo Me salió una cosa Ustedes no se levantan los cueros así Ay, bien Y yo le digo Uy No, yo no lo he visto Es que no había visto Unas cosas así, ve Así, ve Permítame Yo tengo maña De que me las muerdo Sí, miren Pero hoy ha decidido Dejar crecer Mira, me salió Mira, Andreyita Uy Me la cortó de aquí Quitando la piel de esta cabeza Mami Pero Lo corto Allá estaba sentada yo Mi mami Bueno, como el palo Estaba como todo pando Por eso Qué bonita Uy, mami Así Yo tengo fuerza ¿Qué le pasa? Miren, mi gente Que ahora en este día Hemos hecho Me salió sangre Hemos hecho Un montón de cosas Porque la verdad Nosotros nos queremos Nos aburrimos también Nos aburrimos En la casa De lavar En la casa Mira, ve Uy Uy No sé si se puede enseñar sangre Ay, no Y entonces Miren Salimos Como ven Que el río Nos ha dejado Sin piedras Y como les digo Los aburrimos Lavar en la casa Pues yo corro Para grande Pues me gusta Venir a lavar el río Cuando está limpia el agua Entonces Como ven Que no nos ha dejado El río Piedras Los botó las piedras Y en el palo Está encima de las piedras Donde lavaban Y Y miren Que entre cuatro Aventamos el palo Para este lado Ajá Para lavar Porque ya le había dicho A mi vecina Que me prestara la piedra Ajá No Digo yo No Este Aquí venimos Este Ahorita Tengo Miren Yo aquí Tengo venta De teléfono Siempre tengo que ponerle El carapacho Al kuzuco Y no crean Que también El palito No sirve Para poner guacales Para poner trastes Todo Pues no sirve Ajá Esto lo tenemos Como herbolito De navidad Mira Ahí está Hemos traído Los trastes Dos guacales De ropa Uno de mi mami Y uno mío Y entonces Botamos el palo Lo empujamos Para acá Para acá Para que quedaran Que sea esta piedra Para lavar Porque no hay lavadero Yo allá fui a lavar Yo creo que ya me va a tocar A mí Aquel día ya lavé Pero estaba un poquito Más grande el río Sí Cuando estaba grandecito Estaba bien bonito La última vez Quizás que echó Como creciente Como ven Esto está Helada El agua Ay sí Súper helada Me voy a enfocar aquí Ay Ay sí Está heladísimo Miren Ve Bienito Y ahorita También vamos a Miren Nosotros dejamos de hacer Una cosa Y hacemos otra Hay bastante que hacer Ahorita tenemos que hacer Muchas cosas Tenemos Muchas cosas Muchas cosas Dicen Esta piedra Recuerda que la puse Me la botó Me la botó Yo creo que A mi hueso Tengo Para hacer Con esto Y que Que la quiere Endresar más Sí La quiero acomodar Para Para poner Guacal De la fin Ya jalamos Este La leña Que habíamos sacado De aquí Se acuerdan Ya ahí La dejamos Acabando Mi mami Estaba cortando El palo Y ya la jalamos Ya José Ya la partió Y la dejó Ahí en el En el sol Para que se seque Más bien Porque ya está Escurrida Pero no está Seca Seca Sí Entonces Pero que puede lavar Pero no sé Cuánta ropa trae Porque Solo grande ¿Ah? Grande la ropa Sí Solo grande Porque traigo Todas las Porque mi mami Dice Hay que empezar Diciembre Con Todo limpio Entonces No Yo voy a lavar Mi ropa de cama Ya Porque ya Año nuevo No Navidad O sea Que para Empezar El mes de diciembre Puede que Todavía va a cambiar Creo yo Su ropa También Sí La tengo La de rap La de rap Le iba a decir La de cama O sea Primero Y Ya con ropa Limpia De cama Así que los hay Haciadísimo Ay sí Siempre la lavamos Pero Nosotras esperamos Este día Yo entre la lavamos Mire mi gente Ay no Yo tengo frío Yo también Tengo Vendrás Pero De modo va Tenemos que hacerlo Tenemos que hacer La posita También No ha quedado Mucha piedra Pero si hay Una Estas habían quedado Aquí en medio Pero ya las Lo bueno Lo bueno que hay Piedras grandes No hay Y altas Así como esta Y aquella Esta es la que También Con la que lavamos Pero Este miren Como está Y para mover Esa piedra Quieren Unos Tus seis hombres Para Yo como traigo Cobija Tengo que lavar Aquí Entonces mi mami Ahí está lavando La piedrita Para Porque había Basurita Del palo Yo le digo La piedra Pero no le digo Mejor Si como si Aquí hemos Lavado Ya me voy a caer Entonces Mejor Hay que Hay que Desbarrancar Le digo yo La piedra Para poderla Usar Esta El palo Y miren Mi gente Que el clima Está algo Como 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 bien Ajá Está norteando Bien suave Pero se siente Diferente El aire No sé Que No se siente Igual Porque No sé Está heladito En el cuerpo Yo lo siento Como más Como entre calientito Helado Y así Miren Que ya se estaba Pegando Aquí quería Echar Esta peña Este Cuando tiene Allá Vamos a ir A lavar Venga Allá La vecina Tiene Este Tiene Este Piedra Pegada Piedra pegada Con cemento Y nosotros Así Vamos a hacer La vez pasada Miren Pero Se nos Acabó El cemento Sí Aquí tenemos Que lavar La pocita Para que no Se los entusien Las Las cobijitas En las piedras Otras que tienen Danas Así Sí Aquí está Está sucia Miren Se tiene Que lavar Porque en veces Las cobijas Se Se hacen Para Se tiran Para acá Y Se ensucian En veces En veces Me ha pasado A mí Que yo tiro Las cobijas En el agua Y como las piedras De abajo Están como Como sucias Se me ensucia Tengo que lavar Aquí ¿Vas a lavar? No Está Ya Quizá Ajá No sé Si está Para aquí Para que Las aguas Se verga Para acá ¿Qué dices? Porque mira El chiflón Para que el agua Sí También me puede ayudar A mí Después le voy a venir A pasar Más agua ¿Por qué? Sí Yo lo voy a pedir A grande ¿Verdad? Pues sí Porque miren La cosa Es de buscar El helado Porque si no Nos ha dejado Rosas Así que Ay Siempre pasa eso Vamos a hacer Estas para acá Aquí quitaron Una De mi abuelo Quitó una Aquí Porque para que Veniera el chiflón Para acá Se supone Para que se lleve La espuma Y todo Rápido Ajá Así que Vamos a hacer El chiflón Que los tire para allá Para que los ayude A sacar el agua De para allá De para allá De para acá Que salga rápido El agua de jabón Sí Es que ya Digo Es que no 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 es Bueno pues Mi gente Con estas imágenes Aquí Mami Viendo Como tapa Aquí Para que el agua Se le vaya Para acá Ajá Entonces Este Muchas gracias Por habernos Acompañado Hasta este momento Que nos acompañen Y los demás Ajá Así que Muchas bendiciones Y los vemos Hasta un próximo Próximo Chau Chau